Bienvenidos sean ustedes aquí a una entrevista con Pablo Hermoso de Mendoza. Todo un placer, todo un gustazo de esas entrevistas que pocas veces se da. Y estamos aquí porque vas a dar un anuncio muy importante, Pablo. Bueno, no lo voy a decir yo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues me voy a despedir de los ruedos mexicanos a partir del mes de octubre. Una decisión que me ha costado mucho tomarla, no ha sido nada fácil, pero es algo que he venido madurándolo durante dos años y creo que es el momento. Es una decisión ya irrevocable. Y bueno, pues tiene su parte de nostalgia, de tristeza, pero también tiene esa otra parte de felicidad, de una carrera plena, de irme todavía en un momento donde creo que puedo mostrar mi obra con plenitud, con madurez, pero también en perfecta forma física. Entonces, bueno, también el relevo de mi hijo creo que es lo que me ha hecho decidir que ya dos hermosos en un cartel somos demasiados y que hay que dejar el camino a los jóvenes. Entonces, pues bueno. Eres parte de la historia, son más de 20 años de carrera. Es todo un legado. Primero, ¿qué sientes tú que fue tu aporte a la Fiesta Brava? ¿Cuál fue este mensaje que tú quieres dejar? ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? Porque al final del día, durante todo este tiempo, también la cultura de la Trabunoma que ha evolucionado. ¿Cuál crees que ha sido tu aporte? Mira, mi aporte, cuando yo empecé, yo soñaba con hacer algo diferente, con llevar el toreo a una modalidad donde hasta aquel entonces yo había visto que había un sometimiento en el caballo, que había un control de que casi el caballo vivía una situación de mucho miedo hacia el toro y hacia el jinete. Yo como venía del mundo de la doma, del mundo de la hípica, yo intenté adaptar esa equitación y que el caballo, todos sus movimientos fueran con libertad, fueran por convencimiento, no por miedo. Y yo creo que esa fue mi gran revolución, el conseguir que el toreo se viera al caballo disfrutando más, con mucha más expresión, gozando de lo que hacía. Que fuera algo un poco más alegre, digamos, más vistoso. Algo más armónico y que desapareciera esa parte donde el caballo parecía estar con una tensión, como una víctima en el ruedo. Ok. Te has presentado en muchísimos países, Pablo, en muchísimos, pero ¿qué lugar tienes para México? Sabemos que estuviste aquí en 2002, ¿no? Si no me falla la memoria, en diciembre fue tu primera corrida en México. Fue 99-2000 esa temporada, y atoré el 99, y a primeros del 2000, en febrero, ya fue mi primer éxito así grande en la Plaza México. ¿Qué lugar para ti en México? Bueno, para mí hay... Te diría que la fiesta brava tiene dos grandes escenarios, ¿no? Europa, donde se junta Francia, España y Portugal, y luego México, con una parte de Sudamérica, pero México es el gran escaparate de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de venir aquí en un momento donde se conjugaba mi novedad en México, pero también ya con una cierta madurez de años de profesión en España. Y entonces pude vivir aquí ese momento quizás de más intensidad de toda mi vida, porque fue un disfrutar de la novedad de un artista, pero a la vez siendo un artista que dominaba lo que hacía, ¿no? No como cuando tuve esa novedad en España que todavía estaba lleno de lagunas profesionales. Entonces esa irrupción aquí en México fue de una rotundidad tremenda. A nivel popular, a nivel de conexión con la gente, ha sido lo más fuerte que he vivido en mi vida. Y a partir de ahí se convirtió México para mí en un país donde he echado raíces, donde se criaron mis hijos, donde tengo tantos amigos como en España. O sea, es como, bueno, pues otra patria para mí y donde además voy a seguir viviendo toda mi vida, ¿no? Porque de hecho, pues mis inversiones se quedaron aquí, mi dinero se quedó aquí. Ahora estoy haciendo un proyecto de los más bonitos, porque fuera de mi mundo profesional, cuando he participado en negocios, nunca me he involucrado. Y ahora sí me he involucrado por primera vez en un desarrollo residencial en San Miguel de Allende, donde voy a plasmar como yo he vivido en pequeños ranchos, con esa sensación de vivir al lado de tus animales, al lado del terruño, como decimos en mi tierra, y compartir pues con mis vecinos esos pequeños ranchos, ¿no? Imagino que en esta parte de este espectáculo de despedida, si te visualizas nuevamente en la México, como para dar ese cierre de broches de oro. Yo, desde luego, no entendería una despedida de los ruedos sin despedirme de la México. O sea, podría despedirme, pero si la México sigue cerrada, pues sería capaz de volver dentro de diez años y la abren a despedirme solamente de la afición capitalina, porque las sensaciones que un torero vive en la México no las vive en ninguna plaza del mundo. El ver todas esas almas ponerse de acuerdo en un momento, en un momento de emoción o en un momento donde no salen las cosas bien, también para increparte. O sea, es una masa de gente que va y viene, pero con una capacidad de reacción, con una sensibilidad que no se vive en ninguna otra plaza del mundo. Eso ha marcado mi carrera, ha marcado mi templanza, ha marcado mi felicidad también como artista, y entonces mi despedida ahora mismo cuando pienso en México, indudablemente la Plaza de México tiene prioridad absoluta, aunque después soy un torero del pueblo, y un torero que ha pasado por todos los pueblos y pueblitos, por lienzos, plazas portátiles, y también quiero que en esa despedida Pablo Hermoso llegue a todos los rincones de México. Tú sabes que el tema de la tauromaquia, de la fiesta brava aquí en la Ciudad de México, es un tema muy controversial. Quiero hacerte dos preguntas aquí. Una es, ¿cómo observas México en este momento a comparación de otros países sobre el tratamiento que se le da a este tema? Y dos, ¿cuál es el mensaje que tú le darías para tratar de transmitir a las personas que no comparten esta visión, esta cultura, esta arte contigo para que de alguna manera, no sé, dejará un algo? Yo quisiera separar dos partes en este ataque hacia la fiesta. Uno de la persona que de verdad le puede doler, pues porque piensa que el toro está sufriendo y que no le gusta eso, a la cual respeto mucho. Y otra que respeto menos, que es el ataque político. El ataque que lo que menos le preocupa es el toro, ni la fiesta brava, sino que es un tema de votos. Pues bueno, voy a ganar más votos porque en mi parte política parece que no gusta la fiesta, y entonces hago un ataque contra la fiesta y me cargo una parte cultural, una parte profesional, una parte de puestos de trabajo, de empleo, me puedo cargar hasta la vida y la asistencia del toro bravo, porque el toro bravo si se deja de lidiar va a desaparecer. Y solo por ganar votos, esa parte sí que no la respeto, esa me repugna. Entonces esa la quiero dejar a un lado y esa debería desaparecer. Y a la otra, a la otra sí le diría que conozca del toro, que conozca de la fiesta brava, que conozca de cómo vive el toro y cómo siente el toro. Y solo así podrá entender la fiesta y respetarla. En esta parte de que mencionas, ¿tú sí crees que esto que sucede en México, más bien esto que mencionas sobre que puede ser un tema político y también este tema que es algo de una cuestión de protección animal, ¿es algo que solamente sucede en México o es algo que sucede? No, esto es mundial y nos pasa en Francia, nos pasa en España, nos pasa en Portugal. Simplemente que en los sitios donde, como en todo en la vida, la economía de la fiesta está fuerte, pues nadie le apetece atacar. Donde ven que hay debilidad, como pasó en España y en Barcelona, pues todos cargan contra esa parte más débil, ¿no? Como los animales salvajes atacan sobre el cervatillo más débil, lo mismo pasa. Entonces, yo creo que aquí ha sido un movimiento más político que otra cosa. Y bueno, es muy triste también que tú dependas, tu parte cultural, tu parte profesional, de quién va a ganar las elecciones, ¿no? Pero te digo aquí, te digo en España e inclusive en distintas regiones de España, ya va por estados, ¿no? O sea, hay estados que ha ganado tal partido político y entonces lo van a prohibir. O tal alcaldesa porque no le gusta o no es afín y lo suspende. Y luego vuelve otra alcaldesa que sí es afín y vuelven los toros a esa plaza. Oye, no podemos depender de eso, ¿entiendes? Podemos depender de un movimiento social, de cuando haya una mayoría que no quiera esto, de todo eso yo lo acepto, pero no de cambios políticos. Eso me entristece muchísimo. Y tú sabes que este tipo de declaraciones, esto es algo que no cae bien, pero digamos tú vives para la autobús, Michael. Claro, si me da igual que no caiga bien, pero es una realidad y ellos tienen que entender que es así, que a veces por ganar votos pues se meten en cosas que a lo mejor ni la sienten porque vemos a cantidad de políticos en España que de repente están hablando en contra de la fiesta y tenemos fotos de ellos en los callejones disfrutando de los toros. ¿Cómo se entiende eso? Claro, claro. O sea... Oye, regresando al tema de la despedida. Aquí va a haber una entrega de estafeta, entiendo, ¿no? Vas a darle, pues, este, no sé si es responsabilidad o este compromiso a tu hijo, pero antes de decirme qué representa para ti, tú ya lo ves listo, ya lo ves preparado. Sí, lo veo preparado porque, bueno, pues ha salido ya dos veces a hombros de la plaza de Sevilla, ha salido este año pasado a hombros de Pamplona, de Madrid, de todas las plazas importantes. Le falta mucho por aprender porque, claro, no tiene mi edad ni mi experiencia, gracias a Dios y gracias para él, ¿no? Porque tiene esa juventud y mucho por disfrutar, pero sí lo veo muy consolidado para hacer frente a lo que le viene y, sobre todo, a ese relevo generacional y a poder mantener la cultura del rejoneo en el nivel que debe de estar, ¿no? Creo que eso es muy importante, algo que ibas a mencionar. ¿Cómo hacemos que la fiesta brava trascienda a las siguientes generaciones? Considerando toda la atmósfera que se vive alrededor, ¿cómo hacerlo? Mira, la fiesta brava uno ya, desde nuestro lado, la queremos defender, pero yo a veces, a veces no, constantemente me pongo del otro lado, ¿no? Y entonces, digo, ¿cómo se ve de un sitio, cómo se ve de otro y cómo se puede proteger? Y uno se para a pensar, ¿cómo ha sobrevivido tantos años? ¿Cómo ha sobrevivido tantos años? Estamos viendo un espectáculo casi de un anfiteatro romano de hace muchísimos años y lo estamos viendo todavía vigente, donde hay vida, muerte, exaltación, arte, música, fotografía, pintura, luz, color, o sea, se da, todas las bellas artes se dan en un momento de una obra que además es irrepetible, tiene un principio y un final, ya no se puede retocar. Tú una canción, luego la cambias, cambias una estrofa, incluso un cuadro puedes retocarlo, esto tiene el principio y el final marcadísimo, ¿no? Y ha sobrevivido a burlas papales, a prohibiciones de la Iglesia, hace cientos de años, por ejemplo, la diferencia entre Portugal y España de que en un sitio se matan los toros y en otro no, fue una prohibición papal que en un sitio le obedecieron y en otro no. Entonces, ¿ha sobrevivido a todo eso? ¿Por qué? Ahí es a donde quiero llegar. Por su verdad, por su pureza, por su honor, por sus valores. Eso es lo que no debe perder la fiesta. Y de esa manera, yo creo que seguirá viva. Se va volando con tanta pasión, se me pone la piel chinita, y me pregunto, ¿cómo se hace para llegar a esta decisión, después de tantos años de carrera, llegó el momento de despedirme? Mira, es algo que viene desde muchos años, no siempre uno piensa cómo será el momento, cuándo será el momento, lo elegiré bien, me llegará porque me llegará, sin yo decidirlo. Entonces, ha sido un conjunto de todas esas cosas, y también un conjunto del parón obligatorio de la pandemia. Ha sido el primer año un parón absoluto de un año, desconexión de los ruedos, que no del caballo ni de la preparación, y entonces empecé a verme ese Pablo Hermoso fuera de los ruedos, y a decir, ¿cómo voy a llevar mi vida cuando quite todo esto? Yo llevo desde mis 25 años, y tengo 56, que no he vivido días de fiesta, navidades, o sea, yo he vivido todo a nivel profesional, con la vorágine, con el miedo, con todo eso, ¿cómo me voy a ver cuando quite todo esto? ¿Me voy allá? Y entonces he trabajado un poquito estos años, ¿cómo voy a volver a recuperar el Pablo Hermoso Persona? Y quitar del medio al Pablo Hermoso Artista, que absorbió totalmente al Pablo Hermoso Persona. Es una persona que no he tenido hobbies, no he tenido vida, porque no lo he necesitado, no me quejo, me ha apasionado tanto lo que he hecho, que en eso he llenado mi vida. Entonces ahora quiero recuperar otra vez el Pablo Hermoso Persona, un poquito esa paz interior, esos tiempos, ese poder sentarme con los amigos sin pensar que pasado mañana tengo un evento y ya tengo esa adrenalina por dentro. Entonces la pandemia me ha ayudado un poquito también a prepararme, ¿no?, para ese momento. ¿Vas a extrañar la adrenalina? Muchísimo. Espero que a través de mi hijo todavía pueda llenar esos momentos y esas necesidades, pero sí voy a extrañar mucho. Ya para despedirnos, Pablo, ¿cuál sería el mensaje para toda la afición mexicana que te ha seguido durante tantos años, ¿no? ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, a todo México le quiero decir que tengo gratitud, una gratitud inmensa, que me voy pleno de esta profesión, pero gracias a ellos, gracias a su apoyo, gracias al cariño, que ellos son los que me han hecho salir del agujero, salir de los momentos difíciles, cuando ya me veía muchas veces sin fuerzas en la temporada, porque de eso no hablamos nunca, pero hay muchos momentos, momentos depresivos, momentos que nada te hace feliz, y solamente su cariño, su apoyo son los que me han hecho echar siempre para adelante, por lo tanto, todo lo que voy a vivir en esta vida, perdón, en esta despedida, quiero que sea para ustedes, para su placer, para su disfrute. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer, pocas veces en la vida uno tiene estos privilegios, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Amigos de Publisport, aquí con nosotros, Pablo Hermoso de Mendoza, muchísimas gracias. Chau.